Feliz Navidad a todos Feliz Año Nuevo Feliz Día de Reyes Bueno y seguimos celebrando las Navidades Si o no Porque las Navidades se acaban Se acaban porque hay gente que ya Han empezado a quitar Todos los adornos de Navidad Ya han quitado los pesebres Ya han quitado las luces, los árboles Ya para mucha gente se acabó la Navidad Pero para nosotros lo que estamos acá Para nosotros los cristianos La Navidad no se acaba nunca Porque la Navidad es todos los días Porque el niño Jesús Cristo viene a nuestras vidas Se manifiesta a nuestras vidas Todos los días Y que bueno que empezamos este año bien Empezamos el 2016 Con el Señor Recibiéndolo Recibiendo su manifestación Eso es lo que celebramos el día de hoy El día de la Epifanía El día que Dios se manifiesta al hombre Se vuelve hombre Para venir a salvarnos Él se manifiesta no solamente Al pueblo judío Sino a todos los pueblos Y lo escuchamos Porque cuando escucho yo nombres raros Cuando leemos la lectura Yo me tengo que poner a investigar Y entonces resulta que en Isaías Ustedes le oyeron unos nombres de Mediá y Espá y Zabá ¿Lo escucharon esos nombres? Que van a venir de todos esos sitios Entonces los dos primeros nombres Eran tribus judías Pero Zabá Eran otros pueblos Extranjeros Cuando vimos a Isaías hablando Isaías decía que este salvador No iba a ser exclusivamente para los judíos Sino también iba a ser Para todos los demás Y por eso es que estamos aquí Nosotros incluidos En la gran familia de Dios Por eso venimos a adorarle Por eso venimos a rendirle homenaje A este niño A este Cristo Que ha venido al mundo A este Dios Invisible Que se ha hecho visible A través de Jesucristo Para que nosotros Abramos nuestros corazones Y le ofrezcamos Todo lo que tenemos a Él Eso es lo que celebramos El Día de Reyes Estos hombres que vinieron Desde muy lejos Como hemos venido Muchos de nosotros De muchas tierras lejanas De muchos países De muchas nacionalidades De muchas culturas Diferentes culturas Pero nos reunimos Bajo un mismo techo Bajo un mismo espíritu Vamos un mismo sentir Vamos un mismo Dios Y todos nos reunimos aquí Y venimos desde lejos Para eso Para rendir Homenaje Tributo A este Señor de señores A este Rey de Reyes Cristo Jesús Y eso es lo que nos enseña El día de hoy Los tres Reyes Y yo les había dicho a ellos Que yo los iba a llamar Y los voy a llamar Porque hay algo importante Que tenemos que aprender De la enseñanza Que trae este día De Reyes No es que celebramos Que vienen tres personas En camellos Y barbudos Y que traen más regalos Porque si nos damos cuenta En la lectura Todo habla de dar De regalar Y ahorita entramos en eso Pero antes que nada Quiero decirles Tres enseñanzas Que nos dan Estos tres Sabios Y para eso voy a llamar A Melchor Venga Melchor Para acá Porque los tres Reyes Nos vinieron a visitar aquí A la preciosísima sangre Párense aquí Uno más Y dé la vuelta Dése la vuelta Para que Para que Mira acuérdense Que estamos en cámara Así que Para que salga Melchor Melchor miren La barbita Es la más vieja ¿Verdad? Representa Todo lo viejito Todo lo Lo más Sabio Los que tienen Muchas canas Se dice que son Personas sabias ¿Verdad? No porque estén viejos Sino porque han vivido más Y tienen más experiencia En la vida Son Melchor Representa La sabiduría La sabiduría Que nosotros Debemos de pedirle A Dios Porque la sabiduría Es un don de Dios Y viene de Dios Y se la debemos de pedir Este año 365 Días Del año Pedirle sabiduría A Dios Porque sabemos Que hay sabiduría Intelectual Y hay muchos De estas personas Sabias Inteligentísimos Que se han comido Libros Y que han podido Inventar cohetes Y han podido inventar Muchas cosas Pero esas personas Este tipo De sabiduría Intelectual Ellos Sin la sabiduría De Dios Se equivocan Pero todo el que Tiene la sabiduría De Dios No se equivoca Miren por ejemplo Quienes son los más Ancianos En nuestra familia Las abuelitas Escuchamos los consejos De esas abuelas Y olvídate Que más sabios Que eso no hay Tal vez no son Intelectuales Tal vez no han ido Ni a la escuela Pero tienen La sabiduría De Dios Conocen a Dios Y por eso Es que las abuelitas Siempre están En lo correcto Nuestros padres Siempre están En lo correcto Porque han vivido Y han recorrido Ese camino ya Tienen de la sabiduría De Dios Sospidamos sabiduría En este día Y eso es lo que Melchor representa Y él trajo Un regalo Muy especial Trajo y dice Que la palabra De Dios Dice que Abrió su cofre Y estaba lleno De oro Estaba lleno Del tesoro De lo que Él tiene En su corazón Lo más preciado Que él tiene Cuando abre el cofre Abre su corazón A Dios Y nosotros Estamos invitados A abrir nuestro corazón A ese Dios El día de hoy Y ofrecer Lo más precioso Que tenemos Mi vida Mi familia Mi trabajo Mi esfuerzo Mi fe Mi amor por él Abrimos nuestro corazón Y eso es lo que Entregamos a Dios En este día Ese es el tesoro Que nosotros guardamos Nosotros sabemos Que junto con él Dice San Pablo Somos coherederos De Cristo Coherederos De un reino Coherederos De un tesoro grande Y eso es lo que Nosotros Hasta al darnos A Cristo Cristo nos va A dar El tesoro Más grande Que es el cielo Y la vida eterna Ahora llamamos A Gaspar Quédenseme ahí Tranquilo Gaspar Venga para acá Está nervioso El hombre Que quiere Desapajar rápido Gaspar De los tres Era el más joven Aunque se ve aquí Barbudo Verdad Pero era el más joven De todos Cuenta la historia Querer era el más joven Representa a nuestra juventud Representa a estos muchachos Pero la enseñanza Que Gaspar trae Es Que podamos Ser guiados Ellos vieron la estrella Y le dijeron Sí a Dios Yo me voy a dejar Guiar por ese acto Yo me voy a dejar Guiar por la luz tuya Que nuestros jóvenes El día de hoy Se dejen guiar Porque nos hemos vuelto Bien rebeldes Y no escuchamos A nuestros padres No escuchamos A nuestros abuelitos A esos sabios Los hemos dejado De escuchar Nos hemos tapado Los oídos Porque andamos Oyendo música Todo el tiempo Porque estamos jugando Juegos de video Todo el tiempo Y no queremos Escuchar a nadie Yo me las sé todas Pero Este Gaspar Este joven Supo ser guiado Supo dejarse guiar Hijos Hijas Jóvenes Déjense guiar Por sus padres Porque si se dejan guiar Por sus padres Que tienen la sabiduría De Dios Nada les va a ir mal En la vida Los problemitas Que vayan a tener Los van a poder Resolucionar Porque van a aprender De sus padres también Y ellos van a estar ahí Para ayudarlos Obedezcan a sus padres Amen a sus padres Respeten a sus padres Todo el tiempo No solo porque Viene navidad Y voy a recibir regalos No porque es el día De reyes Y hoy me van a dar Otro regalo más No porque voy a recibir Algo Me tengo que portar bien Jóvenes Nos portamos bien Porque eso No agrada nada más A tus padres Sino también agrada A Dios Así que seamos Dóciles Que nos dejemos guiar Y esto va para nosotros Los adultos también Porque a veces Somos bien cabezones Y no queremos Hacer caso tampoco A lo que el Señor Nos está diciendo Sígueme Deja todo ese pasado Atrás Deja todo eso A un lado Pero nos queremos Aferrar Mira el año pasado Ya pasó Pero todavía Algunos que están Cantando esa canción Que dice Como extraño El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena No sé lo de la suegra Pero por ahí vamos ¿Saben? Y seguimos pensando En ese pasado Y seguimos pensando En el año viejo Dejémonos guiar Por Dios En este año Hoy es un año especial Muy especial El Papa ha llamado Para el año De la misericordia Un año muy especial En nuestra iglesia En nuestras vidas Este año De la misericordia No es un año más No es un año De que ok Que bonito Suena lindo No Es el año De la misericordia La tengo que hacer mía Tengo que empezar A perdonar Y a ser perdonado Dejémonos guiar Este año De la misericordia Por este señor Que se hace presente Aquí en cuerpo Alma Divinidad Sangre Todo lo deja Aquí en este altar Por nosotros Dejémonos guiar Por él Sabiduría Docilidad Para dejarnos guiar Ahora vamos a llamar A Baltazar Venga Baltazar Para acá Y antes de terminar Con Gaspar También él trajo Un regalo Un regalo muy especial El incienso Incienso Que solo se usa Ante la presencia De Dios Incienso Que se usa Para todo lo que Es consagrado Para Dios Por eso Se inciencia El evangelio La palabra de Dios Se inciencia El altar Se inciencia El celebrante Se inciencia A todos los bautizados Porque todos A través de nuestro bautizo Hemos sido consagrados Apartados Para la gloria de Dios Eso es el incienso El incienso Es aquello que agrada a Dios Nuestras oraciones Nuestros sacrificios Eso es el regalo de Gaspar El regalo mío este año Que sea poderme entregar al Señor Dejarme guiar por él Y ser ese aroma Esa fragancia agradable A él Que toda mi vida En este año Sea una oración De amor Y de agrado Para el Señor Ahora tenemos A Baltazar Baltazar Representa A los pueblos De África Era el más morenito De todos Así que Baltazar Viene de muy lejos Gente que nunca había Escuchado nada Estos tres personas Ni se conocían Pero Dios Los unió a través De una misma luz Y Baltazar Al igual que ellos dos Nos enseña otra cosa Nos enseña A postrarnos Cuando ellos llegaron Ante el niño Se postraron Ante él Postrarse No es arrodillarse Arrodillarse Es diferente Postrarse Arrodillarte Y poner tu frente Tu cara En el piso Diciendo que tú Perteneces a Dios Solo Nos arrodillamos Y nos postramos Ante Dios Porque él es el que Se merece todo Entonces nosotros Nos ofrecemos al Señor En adoración Nos postramos Ante él Y venimos aquí A la misa Y hacemos eso De corazón Postrarnos Ante él Entregarnos Por completo Decirle Señor Yo sin ti no puedo nada Estos tres personajes Lo hicieron Y los tres personajes Abrieron sus cofres Y cada uno Tenía un regalo Y el regalo de él Fue Mirra Mirra que representa El dolor El sufrimiento Que si vamos a tener Una vez que aceptamos A ese Salvador Pero también Ese sufrimiento El mismo Que Cristo tuvo Tiene una gracia Inmensa Una recompensa Inmensa Que es el Reino Que es La gloria eterna Nosotros Nos entregamos A él En este día Al igual que Estos tres reyes Vinieron desde muy lejos Para entregarse Y darle su corazón A Jesús Nosotros hoy Venimos A eso A entregar Nuestro corazón A entregar Nuestras vidas Nuestras familias A entregar Este año nuevo Que empieza Este año de misericordia Ponerlos en las manos De Dios Porque en él Confiamos Amén Muchas gracias Los tres reyes Un aplauso Y para terminar Como les decía En las tres oraciones O las tres lecturas Perdón Hablaba De regalos Decía Que van a venir De lejos Y que iban A traer Regalos El salmo Decía Que las Islas Iban a venir También con sus dones De todos lados Iban a venir San Pablo Habla de un regalo Hermoso La herencia Que nosotros Tenemos Que es Cristo Que es el reino Y después Hablamos De los reyes Que traían También regalos Y las navidades Trajeron eso Trajeron muchos regalos ¿Verdad que sí? Muchos regalos Para nosotros Y probablemente Hoy también Hay más regalos Para muchas personas Y yo traje aquí Simplemente regalos Que he recibido Y hay una cosa Que me gustó Que dice Que esta es La mejor navidad La mejor navidad ¿Verdad? Y así es como Le voy a llamar A este día hoy La mejor navidad Entonces yo he recibido Regalos A lo largo del camino ¿No? Mi hijo me regaló Esta gorrita De los Green Bay Packers Porque él es fanático De los Packers Go Packers Así que él me la regaló Y hasta me hizo Fanático De los De los Packers Después mi esposa Andábamos en Italia Y me dijo Mira que bonito Que cookie El sombrerito Te voy a comprar Un sombrerito de eso Y me lo compró Para mi cumpleaños Otro regalo más Después recibo Regalos como este Pero no pude encontrar La corbata Que viene con esto Son los pañuelitos Que se meten En los trajes ¿Verdad? Siempre te están regalando Pañuelitos Y corbata Recibí un regalo De Padre David ¿Ah? Un libro Para Oración Para aprender a orar Para Que hay esperanza En la oración Regalo Todos son regalos Después del obispo Mira me regaló Uno del obispo ¿Ah? El salmo Y la misericordia Esto me lo regaló Para este año La misericordia Mi mamá me regaló Esta Cuando fui ordenado Esta estola Y por último Esta corbata Que también me la dio Mi mamá Después de que murió Mi papá Esta corbata La usaba el viejo mucho Entonces esto es un Valor sentimental Increíble Pero ¿Sabes qué? Todos son regalos Recibimos tantos regalos En nuestras vidas ¿Verdad? Pero Para que realmente sea La mejor navidad De todas A veces dejamos El regalo El regalo más grande Lo dejamos Debajo del arbolito Y ni siquiera Lo abrimos El regalo más grande En nuestras vidas Ha sido este Cristo que nació Cristo que vino al mundo A salvarnos Cristo que se da Por nosotros Esa es la verdadera Navidad Si todavía Tú no has abierto Este regalo El día de hoy Que los reyes Vienen y entregan Toda su vida a él Te invito A que entregues Tu vida a Cristo Que abras Este regalo Tan preciado Que no lo dejes Bajo el árbol Porque salimos Corriendo Y cogimos Todos los otros regalos Que si son bonitos Que si nos gusta Que nos den Pero ¿Saben qué? No nos olvidemos Que esta temporada Y este año Y todos los años Y toda mi vida Le pertenecen a él Que el Señor Los bendiga Y que esta Navidad La mejor Navidad Sea esta Donde el Señor Viene A tu vida Y donde tú Le entregas Todo a él Para que este 2016 No tenga la necesidad De yo ponerme Un calzoncillo amarillo Porque Me va a ir De buena suerte O doblar un billetito Y ponerlo en la cartera Porque ahí viene El billete El dinero ¿Verdad? O salir a dar Una vuelta A la cuadra Con una maleta Porque eso representa Que voy a viajar Mucho este año No andemos creyendo En esas cosas No miremos A esta gente Que adivina A estos magos Tengamos nuestra mirada Dice La primera lectura Levántate Preciosísima sangre Y pon tu mirada En Cristo Nuestro Salvador Que así sea